El Nacos Este Nacos te ha llevado por aquí Voy a tener toda mi saliva en su cara ¡Ahhh! En la cara Acá en la boca quiero decir Claro... ¡Ya estas! A ver lo que es Lo quiero ayudar a que se limpie Si te vas metiendo, fíjate lo mismo Porque el no se ve, no es que no se ve Tal, todavía te quedo en la barba Comelo A ver pues Uhhh, está todo pegoteado Si me ha te grabado la cara Me imagino que si Me imagino que te bañas Eso Primer Ahí está, ya no te queda Va, no te queda directo Tu eres la indicada Ni siquiera lo dudo Ya Regalarte El mundo entero Pero no tengo dinero Me jodemos su pasión No importa dale dale No importa dale dale Vos dale 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 Cuando vos quieras Cuando vos quieras dale Se pasó Se pasó Otra vez Pero en un lugar donde Se va a hacer un corazón No Se va a hacer un corazón No Que lo haga y yo sé La casa está así Que no me interesa lo que estás haciendo Ahora no me escucha ¿Qué hice? La B No, J y eso J más eso Pero no tengo dinero Pero no tengo dinero Pero no tengo dinero Ponele Ponele Que pensás de la filmación Un éxito Un éxito Un éxito o decís? Un like Y vos? Con la mierda No El herido Y no Cagamos a piños No fue muy Estuvo mucha Mucha acción Mucha pelea Y entre medio de eso tuvimos una operación Si una operación Me operaron Y la muñeca Así que no podía grabar Pero eso fue porque le pegaste a él En realidad En realidad de tanto bullying que yo le hacía Él me pegó a mí Y me tuvieron que parar Va a decir que vos le pegaste en serio Eso lo cortaron Corté 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 ¿Como que? No como... Pero le digo que no y después que sí Claro Como que te resistí Yo te voy a... yo te empiezo a perrear así No perrear Ahí estamos Ahí estamos Y te cantaré canciones Hasta que te enamoré Al amor Yo quiero Regalarte el mundo entero Pero no tengo dinero No perderás un paseo Y a la vuelta en la plaza Haremos una fogata Y te cantaré canciones Hasta que te enamoré Al amor Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré